Shalom A ver, hace como una semana estuve pues buscando, no sé, solamente me iba a Google y ponía cosas como misterios, historia, etiopia, nomás saber que aparecía y de repente aparecían como lo que creo que se llama Google Books, libros en Google, lo cual nos permite acceso a ciertos libros, aunque el libro por completo no va a estar accesible, pero pues es buena cosa. En libros Google pues alcanzamos a leer un poco de diferentes cosas en la mayor parte de la situación, pues no encontramos tanto interés, pero no hace mucho, como mencionamos, hace una semana, dos semanas, habíamos leído una pequeña porción de un libro y dentro de la descripción en Google habíamos agregado Haile Selassie y entonces había una referencia a Haile Selassie la cual nos llamó la atención y nos sentimos muy agradecidos de haberla escuchado al leerlo y por cual razón vamos a tomar la libertad de hacer una breve traducción de, creo que va a ser si acaso una página y media de este libro y aparte, no solamente porque hay una buena referencia a Haile Selassie primero, pero también porque contiene la información de ese libro, contiene verdad que si se ocupa a discutir aquí vemos la portada del libro, misterio y significado, significancia, filosofía cristiana y meditaciones ortodoxas, segunda edición por Kepre Menfes Kedus entonces ahí vemos la portada y ahora nos vamos a dirigir nosotros a lo que es libros en Google y pues por si tienen la curiosidad, se vea, bueno, ni se alcanza a ver tan, tan claro, pero a ver, a ver vemos aquí bueno apenas se alcanza a ver, pero pues sea lo que sea solamente vamos a leer este pequeño pasaje el cual está bajo el subtítulo Etiopía y Egiptología aquí marca la página 279 y empezamos dice Etiopía es la cuna de la civilización y el lugar en donde el jardín y la locación o el lugar del jardín de Edén referencia a Génesis capítulo 2 versos 10 al 13 hay un, hay un muy, hay un fuerte hay una fuerte conexión entre Etiopía y Egipto y esta conexión es una conexión cristiana la iglesia cóptica egipcia y la iglesia ortodoxa etíope son hermanas, son iglesias hermanas de la no calcedonia o sea que no, que no son parte de la ortodoxa calcedonia, de calcedon discúlpenme si no es la traducción correcta o sea, no es calcedonia es una fe ortodoxa teoájido 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 significando la fusión el llegar a ser uno el fusionarse el ser una sola unidad teoájido 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 el llegar a fusionarse el llegar a ser uno ahora dice, ambas naciones son tierras místicas Etiopía es la única verdadera es la única verdadera nación es la única nación verdaderamente judeocristiana en el mundo siendo que Etiopía es la única nación que hizo la transición natural del judaísmo al cristianismo en Etiopía Etiopía es la tierra en donde el arca del pacto y parte de la cruz original de Cristo todavía se encuentra allí en Etiopía es decir y pues respecto a Egipto tiene mucha significancia mística cristiana porque nuestro Señor tomó refugio o se refugió en Egipto en su infancia referencia a San Mateo capítulo 2 versos 3 al 23 continúa diciendo cristianos en Egipto han sufrido severa persecución por por muchos muchos siglos y por supuesto nosotros sabemos de eh when I'm busy right now anytime soon or what oh that's cool ok I'm busy right now eh disculpen vamos a tener visita para Black History hace falta un mes donde nos quedamos dice y pues claro nosotros conocemos el Antiguo Testamento y la historia de Moisés eh versus o en contra de Faraó pero hoy existe mucha propaganda histórica inexacta no correcta incorrecta mucha existe hoy existe mucha propaganda histórica incorrecta acerca de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo siendo una reinvención reinventándose como como un Dios pagano de los egipcios en particular Osiris dice aquí dice existe una moderna fascinación con egiptología el estudio de Egipto en many people y mucha gente han sido están engañados o son engañados por la seductiva falso por el seductivo o falso espiritualismo seudeo o sudeo sudeo espiritualismo o sea falso espiritualismo la gente está seducida por por eso de de este antiguo o anciano ocultismo nosotros debemos de recordar que nuestro Señor dice yo soy el alfa y el omega el alef y el tau el hi y el pe el a y la z le vamos a agregar el primero y el último el principio y el final referencia a revelación capítulo 1 verso 8 al 11 incluso dice capítulo 21 verso 6 capítulo 22 verso 13 así es que Cristo es Señor de la creación del tiempo eterno desde el tiempo eterno Cristo solo es el verdadero Dios y Cristo pronto regresará para quemar a Osiris y a todos los otros falsos dioses con fuego divino como Él lo dijo yo a ver esta no es la referencia al Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 verso 49 lo voy a buscar porque no recuerdo ni siquiera haberlo leído aunque estoy seguro si lo he leído pero no sé se escucha medio raro aquí y quiero confirmar que que pues hay exactitud en esta referencia porque no tengo idea que escrituras están utilizando como recurso principal para este trabajo que damos gracias a Él por el trabajo 12 49 dice fuego fuego vine a meter en la tierra y que quiero si ya está encendido interesante aquí se escucha más como yo he venido para lanzar fuego sobre la tierra y como deseo que ya estuviera encendido bueno Evangelio San Lucas capítulo 12 verso 49 dice sin embargo yo quiero tener quiero ser paciente o quiero ejercer paciencia quiero tener paciencia con ellos quienes están atrapados en una nube de falsedad yo agregué no dice quiero tener paciencia con ellos quienes están atrapados en esta confusión porque yo pienso que la fascinación con el estudio de Egipto del antiguo Egipto o Egiptología viene desde el rechazo de un cristianismo occidental erróneo y cultura occidental que adora la imagen de un blanco ojos azules cabello como amarillo como se dice cabello rubio no se si es la palabra o sea cabello bueno Jesús y esto es la razón por la cual el conocimiento y el entendimiento bueno el conocimiento y la comprensión o entendimiento de Etiopía es tan crucial tan importante nosotros debemos de regresar a la raíz de una fe cristiana nosotros debemos de regresar al jardín nosotros debemos de regresar a la verdadera y antigua iglesia ortodoxa cristiana etiope y en en regresar en al ser esto en el regresar a nuestras raíces nosotros habríamos de encontrar progreso espiritual real ahora quiero quiero atrasar un poco aquí y hacer pues quebre menfes que du damos gracias por el trabajo pero miren aquí es un todo lo que lo que hemos leído o sea perfecto pero cuando dice aquí que a ver a ver ya nos ya nos dice a ver discúlpenme no encuentro el a poco leí tanto más adelante dice así es que Cristo el Señor el Cristo es Señor de la creación desde tiempo eterno Cristo solo es el verdadero Dios y Cristo pronto va a regresar a quemar Osiris y a todos los falsos dioses con fuego divino aquí está la cosa con eso Cristo nunca nos abandonó y esto es o sea hay muchas maneras de pues argumentar esto porque miren Cristo no es Jesús Jesús o Yeshua Jesús es el Cristo ungido el ungido no nomás ungido pero el ungido o sea artículo definitivo Ha Ha Mashiach El Mashiach pero hay muchos Cristos o sea hay un Yeshua Ha Mashiach pero hay muchas formas de ser ungido ahora es verdad que Cristo Jesús ungido la salvación ungida de Dios es Dios pero o sea hay mucha oportunidad para para manipular el argumento cuando uno dice sin ser específico que Cristo va a regresar pues si de hecho eso es totalmente correcto de hecho me corrijo yo mismo lo que dice es correcto Cristo va a regresar la uncción el quien va a ser ungido para llevar a cabo la responsabilidad para cumplir o manifestar la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra va a haber el ungido y el ungido es Haile Selassie primero no importa que quieran alegar la gente no importa que quieran pretender no importa que tantas veces digan Haile Selassie primero no es Cristo pues no es Yeshua no es Jesús pero si es ungido fue ungido rey de reyes de Etiopía en el espíritu de Cristo Jesús fiel a Cristo Jesús entonces no hay separación pues lo que digo es que Cristo no nos abandonó Cristo está con nosotros siempre y lo que pasa es que va a ser renovado o resucitado en nuestros corazones al aceptar Él quien los resucita de alguna otra manera van a quedarse esperando para siempre la cosa es resucitar la palabra Cristo hace dos mil años en nuestra actitud en nuestra en nuestro ambiente en nuestro ser en nuestro deseo de querer aproximarnos cuanto podamos al buen ejemplo que Él ha establecido que todo hombre debe hacer su máximo en esfuerzos humanos para aproximarse a ese buen ejemplo y Haile Selassie primero es es el padre en quien Cristo habita Cristo fue al padre en el padre está y nosotros en Cristo uno somos en el padre pues no hay separación pero eso o sea Osiris ya fuego divino largo tiempo atrás ya quemó a Osiris porque Haile Selassie primero demuestra la realidad de la situación y resucita a Cristo perfecto inocente y libre de pecado no importa que tanto la gente desea luchar contra eso pero en mi caso personal yo no creía en Dios no creía en Cristo no creía en la religión en la iglesia católica cristiana ni reconocía que había cielo ni tierra al saber de Haile Selassie primero Él creó en mí yo sé que la tierra y el cielo ya existían pero antes de Él existir en mí yo no existía en la tierra y el cielo no tenía ni la conciencia suficiente avanzada para considerar que me encuentro en un plano entre el cielo y la tierra jamás había tomado un segundo ni para considerarlo así es de que Haile Selassie primero es el principio y el final de lo que es eterno no hay final al cabo el final es desde el principio para perdurar hasta que sea su voluntad que estemos llevando a cabo nuestra responsabilidad como mini cristos o sea ese es el la meta es querer ser como cristo no esperarlo para que o sea para que se encargue de todo todas nuestras responsabilidades no es así entonces eso decir de que cristo va a venir pues el mundo bueno si hay verdad en eso en que en cuanto empieces a estudiar tus escrituras y empieces a analizar la historia moderna y Etiopía y Haile Selassie primero y nuestros clamos y todo eso entonces el va a venir pronto pero date prisa que que pues viene a una velocidad pues impresionante al cabo así lo dice en el libro de la revelación entonces para no desviarnos más continuemos dice aquí la verdadera patria patrimonio el verdadero patrimonio justo de África no es no es de ser encontrado en su afilación o en su o sea su conexión con con faraó o siris o el estudio del antiguo egipto egiptología debes va a deserse encontrar en las verdades bíblicas que son atestadas o se atestan o se da testimonio a la gloria a su gloria y significancia significado adán el primer el primer hombre fue africano y la biblia declara príncipes saldrán de egipto etiopía apresurará sus manos a yehová a dios salmo 68 verso verso a ver aquí dice verso 4 pero sé que eso es una equivocación pero bueno dice los reyes de etiopía entregarán ofrecerán regalos al señor salmo 72 verso 10 me pregunto que versión utilizan porque esto no se encuentra ni en el amárico pero entiendo lo que dicen porque seba y shiva eran en ese tiempo pues colonias de propiedad del imperio etiope continúa diciendo there is a divine existe o hay una luz divina que es emanada del oriente lo es la luz del cristianismo verdadero auténtico el auténtico cristianismo verdadero que que alumbra o que quema alumbrando o claridad en las tierras místicas de egipto etiopía it is the light of his imperial majesty emperor haile selassie first es la luz lo es la luz de su majestad imperial el emperador haile selassie primero es la luz del arca del pacto y la cruz de nuestro señor y lo es la luz de la verdadera fe cristiana anciana o anciana o antigua fe cristiana que es profesada y practicada y practicada por ambos los etíopes ortodox de la iglesia teoágero y los la iglesia cóptica de egipto continúa diciendo la gente de egipto son por naturaleza profundamente religiosos no solamente had the Hebrew prophet no solamente había el profeta hebreo jeremías ha hablado a ellos de la virgen y el niño pero la antigua religión faraónica también contenía sombras del evangelio el símbolo del ang y esa es la cruz que tiene como arriba como una como una cabeza algo redondo es una cruz pero tiene una cabecita redonda encima el ang se dice dice el cual significa vida fue después entendida ser una prefigura de la cruz el árbol de la vida la devoción nacional a la diosa Isis y su hijo Horace era preparación para el cumplimiento de la profecía de jeremías una virgen cargando un pequeño niño hacia dentro del templo y causando que los dioses caigan hacia abajo los egipcios ya creían en el concepto de la muerte y la resurrección de de un dios de un futuro juicio y de la inmortalidad cuando el mensaje del evangelio fue confirmado por milagros correspond por correspondiendo o milagros correspond dentes no sé cómo decirlo la tierra ya preparada de sus corazones fue capaz de recibir la semilla de cristo y permitió que tomara raíz y rápidamente trajo al frente fruto espiritual esto es una todo esto que leímos donde empezamos la gente de egipto es por naturaleza profundamente religiosa todo esto fue de Wade in the river the story of the african christian faith la historia de la fe africana cristiana por father paisus alt sheul bueno continuando dice etiopia recibió la fe de moisés abraham y noé cuando el rey meñelí primero el hijo de salomón y la reina de shiba reina maqueda trajeron cienes de sacerdotes judíos al país junto con el arca del pacto la fe creció y se desarrolló allí hasta que el tiempo de jesucristo uno de los tres magos que trajeron regalos es decir que vinieron a bethlehem a adorar al niño cristo fue fue de etiopia los tres eran etiopes pero bueno nosotros también sabemos del eunuco etiope el ministro de finanzas o financieros de la reina candeque candece que quien fue bautizado por el evangelista felipe referencia a hechos de los apóstoles capítulo 8 versículo 26 al 39 estas semillas cristianas fueron después pues regadas por los labores del apóstol san mateo quien fue pues martelizado en etiopia y esto también es de la misma referencia que leímos anteriormente la historia africana de la fe cristiana de ahí pues salió esto que leímos de etiopia para finalizar entonces con eso concluimos la presentación gracias por acompañarnos apoyarnos y esperemos que pues el servicio que proporcionemos nosotros sea de beneficio a la comunidad humana sin distinción a raza fe nacionalidad religión todo eso entonces gracias y hasta luego shalom shalom ch x ch 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 ch